Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. El Ministerio de Educación implementó para el cierre del año escolar 2023 una modalidad que permite la recuperación de materias para aquellos estudiantes que presentan inconvenientes para cumplir su grado escolar. Docentes en el país aseguran que los niños y niñas en zonas rurales no pueden concluir su año escolar ya que algunos estudiantes se dedican a las actividades agrícolas en apoyo a sus padres. En el centro educativo había 15 estudiantes en una sección del turno de la tarde. Un niño se fue porque todos los años se matricula y se dedica a cuestiones agrícolas. En las mismas comunidades y niños que se van de la institución hacia otros departamentos. Otros niños porque tienen problemas, digamos, de alguna enfermedad de los niños y los papás no tienen como la paciencia de estarlo llevando al centro escolar. Ante este tipo de factores que limitan el aprendizaje del estudiante, las autoridades del Ministerio de Educación indicaron para el cierre del año escolar que se implementara la recuperación extraordinaria 2023 para alumnos de educación básica y media. Hay de todos, de las clases de estudiantes, los que aprenden rápido, los intermedios y los que tienen mayor dificultad de aprendizaje. Educación básica, que es el área en la que yo me desenvuelvo, es decir, hasta noveno grado, en una semana de clases de refuerzo y en media son dos semanas de clases de refuerzo. Según bases magisteriales salvadoreñas, los directores y personal administrativo de los centros de educación pública regresarán a sus labores el próximo 3 de enero. Los docentes el día 5 y el regreso a clase para los estudiantes será el 23 de enero del 2024 bajo la modalidad presencial, a excepción de las modalidades flexibles que implementa cada institución. Este es un informe de Aldair Tadeo.